¿Estás para la entrevista de trabajo? Sí, ya deben estar por terminar. Me tardé mucho. Bueno, es la última entrevista. Es que pasa quien llegó primero. ¡Hey! ¡Yo llegué primero! No, recién llegaste, lo siento. ¿Cómo te vas? Yo aquí te conozco, ¿verdad? ¡Eres Frida de la secundaria! ¡Lincarto! ¿Eres tú? ¡Exacto! Las coincidencias de la vida, ¿no? Y estás igualito. Tú también. Me acuerdo que cuando jugábamos de niño siempre querías ganar en todos los juegos. Siempre querías ser la primera en todo. Veo que ahora sigue siendo lo mismo. Ay, son cosas de niños. En otras épocas, la gente cambia. Sí, pero tú no cambiaste nada. Vi cómo te colaste con la otra postulante. Bueno, Ricardo, lo que pasa es que me demoré. Pero no pienso perder este trabajo. Además, creo que yo soy la indicada. No, Frida. En esta empresa yo no quiero oportunistas que quieran pasar por encima de sus compañeros. Así que te voy a tener que pedir que te retires. Dile a la chica qué pasa. Oye, nuevo. Hazme de esos informes. Eh, pero me tengo que ir temprano. Esto no funciona así. Los quiero para mañana. Ok. Frida, necesito que llenes estos informes para mañana. Pero es fin de semana. Que los ocupo para mañana. Aquí están los informes. Jefe, aquí quedan los informes. Excelente. Muy buen trabajo. Chicos, ya pueden pasar a recoger sus bonos. Ricardo, como tú ayudaste en parte del trabajo, te toca la bonificación de Frida. Así que disfrútalos. Muy bien hecho. Frida, yo no entiendo cómo te esfuerzas tanto por terminar ese reporte. Pues es que es mi trabajo y además mi jefe me dijo que lo tenía que hacer impecable. Ayatu, suerte. Pero la verdad, qué flojera. Me dijo que era un reporte súper importante. Amigo, mira. Ya terminé el reporte por ti. Uy, pues sí estaba complicado, ¿eh? Eh, compañeros. Ah, veo que pudiste terminar el reporte. Sí, aquí está. Está todo terminado, amor. Excelente. Uy, está muy bien hecho. ¿Sabes qué? Por haber completado tu nardo a tarea, te voy a dar un ascenso. ¿Qué? En verdad, jefe, me siento muy honrado por eso. Ay, pues, Ricardo. Entonces, ¿estás dispuesto a robarle el trabajo a tu compañera? No, es que su... es que... Ella... Señorita Frida, muchas felicidades. Se ganó un ascenso. Y tú, vete a limpiar los baños. Muchas gracias. Sí.